Nunca había mirado una cara tan bonita Y ese brillo en la sonrisa que me puso a suspirar Tus ojos tan claros son más lindos que este cielo El mismo que te ilumina esa figura angelical Hay quien dice que el amor a primera vista No funciona sin previa cita Pero yo me enamoré de ti Y al mirarte, Cúpido le dio a mi pecho Y este amor que doy por hecho Es tan solo para ti Hay quien dice que el amor a primera vista No funciona sin previa cita Pero yo me enamoré de ti Y al mirarte, Cúpido le dio a mi pecho Y este amor que doy por hecho Es tan solo para ti Se detuvo el tiempo cuando cruzamos la vista Sé de sobra que te gusto y hasta sueño que eres mía Dios existe el cielo porque pareces un ángel Me gustaste tanto y hasta sueño que el amor a primera vista Me gustaste tanto, tanto que he perdido los cabales Hay quien dice que el amor a primera vista No funciona sin previa cita Pero yo me enamoré de ti Y al mirarte, Cúpido le dio a mi pecho Y este amor que doy por hecho Es tan solo para ti Hay quien dice que el amor a primera vista No funciona sin previa cita Pero yo me enamoré de ti Y al mirarte, Cúpido le dio a mi pecho Y este amor que doy por hecho Es tan solo para ti